Ahí, en la luz de tu mirada Aquel toro que yo vivo un día En las dehesas de extrema madura En su mirada a mí, que me comprendía Y también entendí lo que me decía Me decía que su vida era hermosa En el monte se formaba la bravura Que era libre, que nada ni nadie le molestaba Y que conocía el destino de su vida Me encontré con él muchas veces Y siempre nos comprendimos con la mirada Y esa relación fue forjando más y más Y poco a poco nos fuimos enamorando Me fui de allí y ya no lo vi más Seguí los caminos que marcan la vida Poco tiempo después vi anunciada Gran corrida en Madrid Se preparaba Me encontré con él muchas veces Y siempre nos comprendimos con la mirada Y esa relación se fue forjando más y más Y poco a poco nos fuimos enamorando Me fui de allí y ya no lo vi más Seguí los caminos que marcan la vida Poco tiempo después vi anunciada Gran corrida en Madrid Se preparaba Me decidí, no me lo pensé Me fui a la plaza Y allí lo vi Lo reconocí Por su mirada Me vio y se despidió Alegría en su mirada Aquel día fue tan bravo Que su vida fue salvada Hoy pasa allí donde un día lo conocí Y allí de nuevo se dirigió Mi existir Alegría en su mirada Y allí me siento feliz a su lado Me vio y fue muy bravo Y así su vida salvó